Oh, H mayúscula, con el sincero, es H4, go, go, ah, no es mi culpa, que tu decisión sea una estupidez, criticaste flow, si crees que eres mejor que yo. Y yo, que onda banda, es el sincero de este lado, acá el flaco H mayúscula, invitando a toda la pandilla a la presentación del disco, haz de mala suerte de mi carnal, el perro Ramboa. Viernes 6 de marzo, por allá vamos a soldar en Guanato, entonces no es una vueltilla. Así mero, así es que estén al pendiente, chequen toda la información en el flyer, ahí no tienen en Facebook, y ahí vamos a estar, no, H mayúscula. ¿Cómo no perder la fe si son solo dos letras? He visto más mentiras escritas que ni recetas.